Bueno, ahorita vamos grabando para ver qué pedo con el incendio Rubén va vinculado porque cree que es por su casa Es por mi casa, güey, al chile Alan va bendijendo por la ventana Y yo estoy sorprendidísimo por saber lo que va a pasar Yo no estoy viendo la cámara, güey No, güey, es que me dio frío Enseguida les mostraremos una imagen fuerte Enseguida un trailer del incendio ¿Este güey va a echarle tierra ya? Sí, va, lleva eso, mamoso No estarran, por favor Güey, ¿otro van a ir al baño? ¿Vamos o qué? Sí, güey, ahí le orinan, güey, para que se enfríe Vamos a ir a cooperar para apagar el incendio Aquí, güey, a la derecha Ahí se ve esa madre negra Es el incendio, güey La casa de Charlie Mira, toda la pinche bodega, güey, se lo está llevando Una madre, güey, ya con casa La mierda, güey Bomberos ¿Y los bomberos? ¿Quién sabe? Un chingado está ¿Cómo es la canción, güey? No sé Apárense que va a... Ah, no Apárense Esto es irresponsabilidad Vamos con este, güey Puto Ey, güey, el incendio está para atrás, güey Hombre, ya nos vamos, ya vino Ay, no mames, güey No mames, güey No, ¿qué quiero decir? Está quemando ahí la algodonera Tiene chingos de algodón Pero el pedo ir a mi casa Vamos para allá, tantito más Sí, güey, pero si paso me va a parar mi papá Y va a decir, quédate ahí ya No, pero por tu casa no, güey Por la carretera Vamos, no seas justo Déjamelo, paro Yo tengo que ir a la gimnasia ¿Organizada? Regresamos Esto fue un acto de... De, este... De conspiración sobre la muerte de Osama Bin Laden Dale, güey Bueno, ¿cuántos carros? Santa Fe en Chichin, güey Al chile que sí Y nosotros andamos aquí Vamos a ir a mirar Como pueden nos observar Eso se está quemando Te pasas, te pasas, te pasas Ay, güey, quiero Facebook Si está quemando bien mucho Aquí podemos ver a... A nuestro... ¿Cómo se le llama? A la verga, güey A la verga, güey No mames ¿Dónde están nuestros bomberos? ¿Dónde están nuestros bomberos? ¿Dónde están nuestros bomberos? No sé ¿Dónde están nuestros bomberos? No sé Ya se nubló toda la pinche No sé Este truco es de... Es de... Alvina Ahí va un pendejo corriendo para ver qué pedo Todos van para Manuel a ver qué onda, güey Nada más a ver Van a cargar... Iba a salir a Manuel, güey Sí, güey ¿Vas a cargar ese? Alas, se ve con madre Dale, pero ya No me estás loco Y luego como puto me regreso Ahí te paras en el Dax Pizza Hombre, a la verga Llega a explotar una mamada ahí Nos lleva madre a todos los que están ahí por la noche Vámonos Ya vieron fracas, fracas Bueno, esto fue nuestro reportaje Síganos viendo en este canal Que es el canal 2